Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien por ahí. Bueno, mi nombre es Alan Brignone. ¿Y quién es Alan Brignone? Bueno, bueno, pará, pará. Déjame que te cuente un poquito más de mí. Alan Brignone es un artista visual. Es un artista que se despierta cada día de su vida pensando, reflexionando y accionando de la mejor manera en plantar. Una semilla de transformación con su arte. Ok, suena interesante lo que dice, ¿no? Bueno, déjame que te explico un poquito más. Para las personas que me conocen y para las que no, mi arte es transformación. Mi arte abarca el poder de la luz y esta misma luz es la que se va transformando hasta poder verse en total oscuridad. En realidad quiero decir que podemos ver luz en la oscuridad. Ok. Y esta misma luz que siempre pinto y que siempre se encuentra en cada una de mis construcciones artísticas es la luz que tenemos cada uno de nosotros. Y es esta misma luz que nos da la fuerza, la energía, como también así la esperanza de poder ser, de poder ser mejores humanos cada día y poder superarnos, crecer y vencer todos nuestros miedos e inseguridades. En pocas palabras, mi arte conecta con el poder de la vida. Mi arte conecta con el poder de la luz que habita en cada uno de nosotros. En tres palabras, Alan Brignone es transformación.